Se ganó nuestros corazones al participar en la tercera generación de la Academia. El potencial de su voz ha dejado boquiabiertos a jurados y críticos. Su amor por la música vernácula la ha llevado a representar a México en distintos escenarios del mundo. Hoy, en el Depa de Solteros, Letty López llega a contagiarnos con su sonrisa. Luis Ramírez te espera en Depa de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión, Luis Ramírez. Me acostumbré, me acostumbré a las migajas que me dabas que decías ser amor. Ah, es viernes en la noche. Qué gusto estar escuchando esta música y con excelente compañía. Mi gran amiga, adoradísima, a quien le tengo mucha admiración. Mi Letty López, ¿cómo estás? Ay, mi amor, feliz de estar aquí contigo en tu Depa de Solteros. ¿Qué tal, eh? Mira. Qué bonito mi Depa. Me anda invitando mi amigo y yo ya estoy casada, muchachos, pero déjenme decirles que qué bueno regresar a las andadas. Sí, oye, para que recuerdes un poquito de lo que era cuando eras soltera. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ya de casada, mi Letty? Ya dos años, mi amor, dos años. Dos años. Felizmente casada. Rápido pasa el tiempo. La verdad, pasa rapidísimo el tiempo, pero ¿sabes qué? Me tocó un hombre maravilloso. Rolando. Rolando, Rolando Cortés. Mi amor, te mando un besote. Es un hombre que de verdad me apoya mucho en lo que hago. Estoy muy feliz por eso, porque cada cosa que le platico, de me voy a ir a cantar a tal lado, ¿cómo ves que voy a tener un proyecto? Y él se emociona conmigo. De hecho, en la mañana se toma su cafecito y me dice, ¿qué vamos a hacer hoy por tu carrera? ¿En serio? Eso es una anécdota muy linda para mí de todos los días, de que siempre está preocupado de cómo me va a ir, de qué estoy pensando, de qué estoy soñando. Y es muy bonito encontrar una pareja que se convierta en tu cómplice de vida. Que te apoye tanto, Letty. Sí, la verdad sí, estoy muy contenta, muy bendecida, amigo. Pues ahorita vamos a platicar un poquito de tu vida y te digo, a fin de cuentas nadie nos está escuchando. Seguramente mis vecinos chismosos aquí en el edificio siempre paran la oreja, ¿no? Siempre pegan la oreja aquí al edificio. Van a escuchar el chisme aquí. Escuchen todo el chisme, oye, Letty, pero ¿tú cuántos años tienes ya trabajando en la música? ¿Desde qué edad de repente dijiste, me gusta cantar? ¿Quiero hacerlo? ¿Hablaste con tus papás? ¿Qué pasó? Cuéntame todo. Para empezar, ¿qué te parece? Y nos vamos hasta el momento en el que la señora Letty, pues estaba embarazada de esa pequeña Letty López. ¡Qué bonito! ¡Ah! Ya nos fuimos, nos fuimos muy atrás y muy bonito, la verdad, recordar eso. Porque dice mi mamá que el embarazo conmigo fue muy, muy tranquilo, fue muy lindo, que no tuvo como muchos achaques. Dijo, tu embarazo fue muy tranquilo, se me antojaban todas las cosas con chile. Y ves, se compraba unas jícamas y pepinos con chile y yo salí bien chilera. ¿Así te gusta mucho? Me encanta, me encanta el picante. Yo vengo acá, amigo, y me echo mis tortas ahogadas, papas con chile. Me encanta, me encanta todo lo que tiene chilito. Y mi mamá comía todo eso en esa etapa. Y aparte me cantaba, me cantaba y me hablaba en la pancita. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, me cantaba una canción de Juan Gabriel que me cantaba cuando ella estaba embarazada. ¿Te acuerdas cuál es esa canción? Sí, decían, hasta que llegaste se fueron mis penas. Y el color dice, con tu amor se fueron mis penas. Y llegó la felicidad. Gracias a ti, hoy no siento tristeza ni dolor. Hoy soy muy feliz. Oye, ya empezamos la bohemia esa noche. Eso me encanta, me encanta. Ya empezamos, hombre. Esa canción de verdad me la cantaba. Y a mí me trae como cosas muy bonitas, muy buenos recuerdos. Porque dice mi mamá, es que eras la primerita en mi vida. Eras la primerita y cuando llegaste tú se acabó todo el dolor. Se le fueron las penas efectivamente a tu mamá. ¿Quiénes conforman tu familia, Leti? ¿Quiénes conforman? Somos cinco integrantes de la familia. Papá, mamá, que es Don Julio y Doña Leti. Todo el mundo los conoce así, como Don Julio y Doña Leti. Y luego tres hijas, que nada más fuimos puras mujeres. ¿Qué tal? Bendito entre las mujeres, Don Julio. Bendito entre las mujeres, mi papá. Y yo soy la mayor. Después sigue mi hermana Lucy, que es diseñadora de modas. Que la verdad la admiro muchísimo. Es la torbellino de la casa, así le decimos. Porque es la que anda, mira, de arriba para abajo, no para. ¡Ya llegué! ¡Ya me voy! ¡Ya llegué! ¡Ya me voy! Así como la película. ¡Ya, ya, ya, vieja! ¡Ya me voy, vieja! Así anda tu hermana Lucy. Así anda todo el rato. Y la más pequeña, Julie, que ha sido como nuestro ejemplo de vida. También Julie. Ha pasado por muchas cosas, mi hermana. Pero es un ejemplo para mí y para muchas personas de que se puede salir adelante. Ella es trasplantada renal y precisamente mi hermana Lucy, la diseñadora, mi torbellina, fue quien le donó el riñón. Su donante. Su donante. Entonces, es un acto de amor grandísimo. Qué bonito recordar esto para invitar a todas las personas que ayudemos a los demás, que se animen a donar. Donar es vida. El día de mañana que no estamos, podemos regalar un pedacito de vida a otras personas. Entonces, es bueno concientizar sobre la donación de órganos. Yo que viví la experiencia... En carne, sí. Ahí con tu hermanita. Tan cercana, créeme. De verdad, recomiendo que se animen a donar. Eso está increíble. Que tengas ese pensamiento, bueno, y que lo hayas vivido de cerca, que a usted les haya tocado como familia experimentarlo y pues sufrirlo, pero a la vez gozarlo, ¿no? Porque se goza y se vive y se festeja la vida. Totalmente. Al final de cuentas, todos los sufrimientos que te pasan es parte de la vida. Aprendes de ellos, creces con ellos y Dios es tan bueno y tan grande que ahora nos permite ver a mis hermanas tan sanitas, tan radiantes y tan luchonas. Así es. No paran. Ya vamos a platicar también un poquito de Lucy más adelante y de Yuli también, pero también quiero recordar un poquitito tus inicios. Pues aquí en Guadalajara eres tapatía. Soy tapatía. Ay, orgullosamente tapatía. No por algo, señores, tiene la voz que tiene. Ah, no es cierto. No, no por algo, no. La verdad, el sentimiento. La verdad es que mi amigo me chivea, les voy a confesar, porque él tiene un vocerrón. Lo quiero tanto, somos amigos de muchos años. Mucho, mucho tiempo atrás. Y con toda confianza, señoras, señores que nos estén escuchando, este muchacho es un talentazo. Oigan, ¿quién dice esto? Oye, Leti, pues yo recuerdo en aquellas épocas estudiaste actuación. Sí. No, ¿qué más hiciste? Platícame. De todo, amigo, ¿qué no hice? La verdad es que pasaba algo muy padre, porque yo de chiquilla y todavía, algunas cosas, era muy tímida, muy tímida. A ti todavía te tocó, ¿verdad? Sí, claro. Conocerme bien tímida. Yo recuerdo a Leti así con su cabello agarrado. Mi lente. China, china, sus lentes, claro, con pantalón de mezclilla, sus... Sudaderota gigante. Sudaderas, claro. Porque déjenme decirles que yo usaba unas sudaderas gigantes en la prepa y en la universidad. Sí, 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 recuerdo. Yo decía que yo era como Betty la Fea. Yo decía, así me sentía, te lo prometo. Yo sé que a lo mejor no es la más padre perspectiva que uno tiene que tener de uno mismo, pero aparte de que me eché toda la novela y me encantó, yo me sentía... Te identificaste. Identificada. Me faltaba explorar esa seguridad en mí, creer más en mi persona. Y la música me dio esa seguridad. Fíjate, me la encontré en el camino desde chiquilla, la verdad, me encantaba, desde los cuatro años. Y yo le dije a mi mamá a los cuatro años, ¿sabes qué, ma? Cuando sea grande yo quiero ser cantante y actriz, yo quiero salir en la tele, en esa cajita mágica que yo veo. Y mi mamá decía, está chiquilla. Nomás dice ahorita porque está chiquilla. Pues que no se me quita. Ándale, que es un mal que no se quita, señores. Exacto. Es un mal que no se nos puede quitar. Pero bonito, es un mal bonito. Bonito, la verdad, muy bonito. Y no se me quitó. Entonces salí de la primaria y mis papás dijeron, pues esta muchacha sí quiere, la verdad, sí quiere. Y me apoyaron. La verdad, tengo unos papás increíbles que fueron como mis cómplices de aventuras y dijeron, va mi niña, ¿quieres cantar? Te apoyamos. Hágalo. Hágalo. Y eso fue grandísimo para mí, un gran apoyo para mí. Entonces empecé con esto de la cantada y con esta timidez. Imagínate qué difícil era así de, híjole, el mundo del espectáculo es algarabía, es exposición, es estar frente a muchísima gente. Sí, mucha gente, micrófonos y todo. No, pero, ¿qué te parece? Bueno, no sé si quieras un vaso con agua, un cafecito, un tequila, ¿qué se te antoja? Ay, qué rico, vamos echándonos un cafecito. ¿Un cafecito? Vamos a agarrar su... Oye, me salió muy fresa la Leti el día de hoy, pero bueno, está bien, oye. Diste el Toluco que mejor un tequilita. Mi vecino el Toluco que está aquí, él sí se está tomando unos cuantos tequilas, ¿no? Oye, Leti, pues permíteme, voy rápido a traerte el café a la cocina, no te me muevas, estás en tu depa, siéntete cómoda. Es más, pásate la terraza, ahorita seguimos platicando aquí en la terraza. Estoy bien consentida yo aquí. No te me muevas. Me revienta la cabeza de solo pensar que en la costumbre me perdí, ya no te puedo amar. Estas migajas mantuvieron esta llama, pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama. Mi Leti López, hermosísima. Seguimos aquí platicando, ¿qué tal tu café? ¿Me quedó bueno? Quedó buenísimo. Sí, nos ha cargado, ¿no? No, hombre. Sí, lo sé preparar. Este muchacho lo pone en el punto exacto, el cafecito. Oye, yo soltero y sabiendo hacer tantas cosas. ¡Ay! Oigan, es un buen partido, mi amigo. Bueno, es cierto. Bueno, oye, pues platicando todavía, recordando un poquitito de tu infancia y de cómo empezaste en esto de la cantada. Ya después de que tus papás por fin ya te dijeron, ok Leti, te apoyamos, vamos, te llevamos a casting, ¿qué hicieron? Platícame, ¿cómo estuvo esto? Ya tu primera vez, pues olvidando un poco la niña retraída, la niña seria, la niña tímida, ¿cómo es que te atreviste a pararte por primera vez en un escenario o en un casting? Bueno, fíjate que primero, la sorpresa fue que cuando yo estaba en la primaria, todo me quería meter. Era la niña tímida, con los lentecillos, pero siempre que eran festivales, ¡yo, yo quiero estar! Y mamá, esta muchacha, mírala. ¿Quién le declama a su mamá? ¡Yo! ¿Quién quiere estar en el coro? ¡Yo! Entonces era como contrastante. Salgo de la primaria y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Quiero estudiar canto, papá. Y papá me apoyó y busqué en la sección amarilla, mira, al mejor maestro. Y encontré ahí a mi maestro que en paz descanse, que fue un angelito para mí por muchos años, José Luis Ayala Ramírez. Me apoyó, me dio toda la seguridad para seguir adelante. Alguna vez yo canté frente a él y canté muy fuerte y me dijo, no tengas miedo. Me dice, no tengas miedo, ese es el potencial que está dentro de ti y si tú no crees en él, nadie va a creer. Entonces él me ayudó a tener esa confianza y empecé a ir, como tú dices, a primeros escenarios, a los castings. Y me acuerdo de una anécdota muy bonita que fue en fiestas de octubre en el Auditorio Benito Juárez. Cuando yo empezaba ya a hacer esto como profesión, alrededor de los 13 años, 14, me dieron la oportunidad de abrirle a artistas. Y yo veía la rampa para subir al escenario del Auditorio Benito Juárez, que tú la conoces, amigo. Entonces me temblaba todo. Fui cinco veces al baño, yo creo. Ahorita vengo, papá. Cinco veces al baño. Quería subir y no sé, sentía entre miedo, entre nervios, entre le va a gustar a la gente o no, qué va a pasar cuando yo esté arriba. Ahora sí hay muchísima gente. Sí me había enfrentado a público grande, pero no tan grande. Entonces estaba como pensando en todo eso. De repente, yo soy muy creyente y me encomendé mucho a Dios que le gustara a la gente. Subo la rampa que se me hacía eterna. Empiezo a cantar Guadalajara con el mariachi y sentí una adrenalina tan bonita, tan especial que dije, ya no me quiero bajar de aquí. Ya no me quiero bajar de aquí. Por favor, denme más tiempo para cantar. Entonces la gente poco a poquito empezó a reaccionar, empezó a aplaudir. Empezó a gritar. Eso me emocionó porque ser una artista nueva que la gente no conoce también es un reto de llegar al corazón del público, de que les guste, de que te acepten más de una canción. Entonces era de voy por una y ahora voy por dos canciones y ahora voy por tres y que les guste la cuarta. Y poco a poquito así fue y me fui enamorando cada vez más del escenario. Y me di cuenta que la muchacha tímida había encontrado su canal perfecto ahí. Oye, ¿y por qué elegir música mexicana? ¿Por qué te inclinaste por ese género y no por el pop, no sé, por otro? Mira, la verdad me gustaba de todo. Me gustaba balada, pop, me sigue gustando. Yo me encerraba en mi cuarto a cantar canciones de Luis Miguel. Mira, yo así, no, América, cantaba todo lo que se me ocurriera de Luis Miguel. Cantaba Alejandro Sanz, que siempre me ha encantado, Alejandro Fernández. Pero mi papá, desde chiquilla, me puso canciones de Javier Solís, de Pedro Infante, de Lola Beltrán, de esas buenas. Y a mí, con el oído, se me fue como llegando al corazón. Del oído al corazón conecté y dije, esta canción, estas canciones están bien buenas, están bien bonitas. Son para mí. Son para mí. Y me gustaron gracias a mi papá, que él fue quien me inculcó esta música. Ya con mi maestro, en paz descanse, empecé a ensayar las canciones. Ay, quiero aprenderme bien Cielo Rojo. Quiero aprenderme bien Cielo Rojo. Quiero aprenderme el pastor. Entonces el maestro me ponía a ensayar las canciones, un mes para aprenderme bien Cielo Rojo. No, mija, otra vez, no lo estás haciendo bien, órale, vas de regreso. ¿En serio? ¿Un mes para aprender? Un mes para que me saliera bien Cielo Rojo. Pero bueno, en ese mes seguramente la perfeccionaste tanto, que yo quiero que le cantes un cachito para que mis vecinos chismosos te alcancen a escuchar. ¿Va que va? Sí, te le avientas un cachitito. Claro que sí, venga de ahí. Ahí va Cielo Rojo. Vecinos, por favor, écheme sus porras, dice así. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida el pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. El aplauso para Leti López, que está el día de hoy aquí, en el Depa de Solteros. En el Depa de Solteros. Aquí, Depa de Solteros. Oye, y pues ya después de que empezaste ya a pararte ya en el escenario y todo esto, que seguiste yendo a castings y todo, llegó una oportunidad muy grande en tu vida, ¿cierto? Sí, claro que sí. Un reality show que marcó, pues ahora sí que tu carrera. Totalmente, mi amor, totalmente. Mi carrera y mi vida cambió gracias a este reality show. Yo estaba en la universidad y me acuerdo que en mi corazón tenía muchas ganas de que algo extraordinario pasara. Yo creo que como todos nosotros que tenemos este sueño de cantar. Y de repente vine el casting de la tercera generación de la academia y dije, bueno, no fui ni al de la primera, no pude ir al de la segunda. Este no me lo pierdo. Pues ándale, que me voy, mi amor. Y una, la mamá de una muy querida amiga, que le mando un besito a Mariana y a su mami, Doña Rosa, se quedó a dormir una noche antes para guardarnos lugar. ¿En serio? O sea, para que tú llegaras fresca ese día con tu garganta bien y todo, para que llegaras a cantar. Llegar a cantar. Y le dije, no, no se preocupen, no, ustedes duérmanse, ustedes duérmanse porque tienen que llegar bien. Pues ándale, que llegamos al día siguiente, a mí me dio gripa nerviosa. ¿A poco? ¿En serio? Así, mira, me escurría. El moco saliendo acá. El moco saliendo de tantos nervios que tenía. Pero llevaba eso sí mi hojita, donde traía cumbias, baladas, pop, ranchero, banda. Cualquiera que te pudieran pedir. Todas. Es más, hasta me puse unos pasitos de baile yo frente al espejo porque soy muy mala. Entonces dije, no, no, ¿qué tal si me agarran en curva? Pues ándale, paso. Canto América, América, que es una canción que está en uno de los discos de Luis Miguel. De las que escuchabas en tu cuarto. De las que escuchaba, encerrada en mi cuarto. Se me olvida después del coro la canción. No. Y yo, ¡ay! Ya la regué. Por favor, denme chance, la vuelvo a repetir. No, 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 no. Así está bien. Te puedes ir. No te preocupes. Estuvo muy bien. Dije, ya no pasé. Ni el primer filtro. Ya me votaron. Ya me votaron. Salí angustiada del cuartito. Ajá. Después que salgo, me dice una chica afuera. ¿Te dejaron tu sticker? Sí. Ya pasaste al siguiente filtro. ¡Ah! Entonces yo salí a abrazar a mi papá. Lloré. Después de eso fueron como cuatro filtros para poder llegar a la gran final. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Allá, bendito sea Dios, después de muchas pruebas, quedé dentro de la tercera generación de la academia. Estaba, que no me lo podía creer, a las cuatro de la mañana que terminaron los castings, junto con mi papá. Le llamé por teléfono a mi mamá para informarle la noticia. Lloramos todos. Mi hermana Lucy estaba despierta. La pequeña estaba dormida, pero todos lloramos. Aquí están mis hermanas, miren. Te las presento. Vienen de visita también aquí a mi depa. Lucy y Julie que son, estas mujeres son mis cómplices, son mis tesoros. Y aquí andamos de la tosas en el depa de mi amigo. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues mira, que se sienten ya aquí tus hermanas, aquí también con nosotros un ratito. Para que también ahorita les traigo también su café, porque seguramente son igual de fresas que tú. ¡Ah! Tengo un tequila, muchachas. ¿Qué tal, eh? Un tequila, ya dejo. ¿La chiquilla quiere tequila? Oye, pues voy rápido. El Tolujo ya se emocionó porque aquí iba a haber tequila. Ya tengo quien me haga segunda. Oye, pues voy a traerles el tequila y regreso, ¿vale? Siéntense, muchachas. Yo voy y vengo. Ustedes están en su depa. Va que va. Besote. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318 80 76 41. Oye, ya se está poniendo a gusto esto, Betty. Ya nos estamos relajando, como pueden ver. El tequilita ya está siendo de la suya. Oye, amigo, tú me hiciste trampa. ¿Por qué? Porque este café tiene piquete. Claro. Yo ya me siento muy happy. Ya se nos está subiendo un poco el calor. Oye, ¿qué hacemos? Tú di, es tu depa, es tu noche. Quiero, la verdad, yo tengo muchísimas ganas de cantar con mi amigo Luis. ¿Sí? ¿Por qué no nos echamos una? Oye, hace años que no pasa eso. Yo recuerdo hace, ¿qué es? Pues hace cuántos años que nos conocemos. No sé, estabas súper chiquita tú. Éramos unos polluelos tú y yo. Y estábamos arriba de un escenario y nos pusieron a cantar para una obra de teatro, para un casting. No sé si recuerdas La Bella y la Besta. Claro que sí, me acuerdo. Y cantaste, me acuerdo la de cómo fue. Y te dije, me encanta esa canción y la cantas increíble. Y la empezamos a cantar juntos. Sí, y de ahí nos salió Natural, la sacamos de espontánea los dos. Claro. Y desde entonces no hemos cantado juntos. No, hace mil años de esto. Yo quiero cantar contigo. Que salga de tu ronco pecho, a ver. Que será. Un poco ronco ando ahora, pero dale. Ahí les va. Dice. Vivir en el mundo con una ilusión. Es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. Perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he ofendido. No pagarás. Tú no tienes perdón. Perdón. ¡Bravo! Porras y todo aquí con las hermanas. Porras, porras. Va a decir Toluco, ay muchachos. Ahí están los aplausos de mis vecinos chifrosos. ¿Puedes tequila? Un placer cantar contigo, ya sabes, te lo he dicho desde siempre. No, amigo, placer y honor. Tú sabes que yo te quiero a ti muchísimo, que soy tu fan. Y es un placer para mí verte tan radiante, tan talentoso y brillando como siempre. Yo quiero mucho a este muchacho. Y yo a ti, demasiado, demasiado. Oye, Leti, después de esta cancioncita y todo esto, platícame entonces, estabas ya en la tercera generación de la academia. ¿Cómo ves? Y llegas a la final. Sí. Llegó a la final. O sea, pasando todos los programas en vivo. Todos los programas, todo el sin número de canciones, que yo quería que me pusieran rancheras, amigo. Yo, mira, cada domingo era de, echenme una ranchera, por favor. Y pues fueron retos muy diferentes, tú lo sabes. Sí. Mucho nerviosismo, estar expuesta por primera vez a nivel nacional fue un reto increíble. Pero cuando salí y obtuve el cuarto lugar, gracias a Dios, por ahí del 2004 fue, me di cuenta que era más fuerte de lo que pensaba. Que esa muchacha tímida y nerviosa y todo era más fuerte de lo que pensaba y que este sueño de verdad lo quería, lo quería y que lo que iba a seguir abrazando pasara lo que pasara. Entonces, vino el reto más fuerte que era mantenerse. Claro. Que dicen, ya salí. Sí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Y? Salí y me propuse llamar yo misma a la televisora a ver qué proyectos venían. Yo iba, mira, amigo, bien tímida la televisora de, bueno, pues, ¿qué viene? ¿Qué proyectos hay? ¿Vienen conciertos o qué hay? Y entonces empezaron a vender los espectáculos de los académicos, ya sea en conjunto o individual. Empecé a hacer teatros del pueblo, algunos palenques, algunos shows para la radio con mis compañeros de la tercera. En ese caminar, yo vi, yo había estudiado actuación cinco años por acá en Minatal, Guadalajara. Entonces, vi que empezaron a estar algunos compañeros en televisión y dije, yo quiero estar. Entonces, llamé y dije, por favor, deme una oportunidad de estar en alguno de los capítulos de La Vida es una canción o de programas de actuación, también me quiero desarrollar por ese lado. Me dieron la oportunidad y gracias a eso empecé a ir cada mes compaginándolo con el canto. Lo que a mí me ayudó mucho es que le tengo una fe muy grande a Dios, muy, muy grande, y que soy muy terca, amigo. Qué bueno, qué bueno que no quites el dedo. Soy muy terca. De repente había días que me ponía triste, que me quería regresar, que no sabía por dónde iba a estar el camino, te lo prometo. Y decía, ¿para dónde le jalo? ¿Para dónde voy? Soy muy tímida. Hay mucha gente que no encaja con eso. Dice, Leti, no estás hecha para este medio. Tú eres muy diferente. ¿Por qué no eres como tal persona o como tal otra persona? Y yo decía, es que, pues es que soy Leti López y es lo que tengo para dar. Ayúdenme a mejorar lo que tengo para darle lo mejor a la gente. Y eso me costó. Me costó defender lo que era. Me costó aprender más de este medio. Pero poco a poquito, pasaron los años y lo fui aprendiendo y me di cuenta que era más aferrada que nada. Dije, ahora no me voy para atrás. Y como había estudiado un poco de teatro musical acá en Guadalajara, empecé también a tocar puertas en teatro musical. Así es. Que es otra etapa de mi vida. Oye, esa etapa que también me encanta. Y escucharte y verte arriba del escenario en una puesta en escena que, bueno, sigue rompiendo barreras, sigue rompiendo récords. Mentiras el musical. Mentiras el musical. Híjole, mira, fue algo muy bonito porque Carlos Rivera de la Tercera, también mi querido amigo, y Martín Baca me dijeron, Leti, ¿por qué no haces casting para teatro musical? Anímate, hermosa. Tú estudiaste eso. Y yo, ¿será que me aviento? Ay, pues me aventé. Me rechazaron como los primeros tres. Fui y me dijeron, ¿sabes qué? No, no pasas. Y dije, no importa, yo le voy a seguir, voy a seguir formándome en los castings. Viene mentiras el musical. Se me hizo una producción original, totalmente mexicana. Me voy a formar mi sorpresa que me voy quedando. Me quedé después de muchas pruebas, después de un año de stand-by, de espera para la obra. Me quedé como swing, que es la posibilidad de hacer todos los personajes en una emergencia. Aprendí muchísimo y después ya me quedé alternando dos personajes fijos, que son Dulce y Yuri. Lo hice por varios años, gracias a Dios. Y bueno, sigues. De repente cuando vienes a Guadalajara, a México, perdón, a visitarnos, llegas y haces funciones especiales y todo eso, ¿no? También ahí te invitan. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito, amigo. Y te invito para que vayas, que tú estarías padrísimo también ahí en Teatro Musical. Mi amigo es increíble. Y la verdad es que cada que vengo, como cada dos o tres meses, que ahorita estoy radicando Los Ángeles. Y cuando vengo para acá, me dicen Leti, pues, hagamos algunas funciones en Mentiras. Y de repente sí voy a hacer como dos semanas más o menos de Mentiras el Musical. Pues muy bien, vamos a seguir platicando ahorita a largo entendido. Ya casi es hora de que nos tenemos que ir. Pero bueno, voy, vengo, siéntate, siéntate un momentito. Igual y voy viendo. Oye, una botanita, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se te antoja algo? Carnes frías, algo así. Ay, sí, por favor, una botanita, unas papitas con chile. Ven, entonces ven. Vámonos, vamos juntos aquí a prepararlos. Vámonos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Estos migajas mantuvieron esta llama. Pero esta alma, aunque quisiera, ya no te ama. Toluca, unos 10 minutitos más, Antalena. Tiene 10 minutos más que nos vayamos de aquí. La cooperacho para 10 minutos. Oye, Leti, hermosísima. Oye, sí, por favor. Nosotros estamos aquí en la cantada, en todo eso. Y yo, fascinado de recibirte aquí en mi depa. No, hombre, gracias, amigo. Feliz. Platicando un poquito de tu carrera artística. Después de Mentiras, el musical se te da otra oportunidad en donde también te desarrollas en lo que es tu fuerte, la música mexicana. Sí, amigo, estando en Mentiras, como tú dices, de repente el director y escritor de la obra Mentiras, que es José Manuel López Velarde, a quien le mando un besote. Un día llega y me dice, Leti, estoy escribiendo una obra de corte de música mexicana y me encantaría que tú fueras la paloma de esa obra. Guau. No, amigo. ¿Qué te puedo decir? De verdad, lo he contado en varias ocasiones, pero lo quiero repetir porque de verdad lloré como dos semanas. ¿En serio? Como dos semanas lloré de agradecer que alguien crea en ti de esa manera. Que alguien haya creído en mí, que haya apostado por hacer un personaje para mí, significa mucho. Y siempre le estoy eternamente agradecida a José, él lo sabe. Le dije alguna vez que había cumplido más de uno de mis sueños porque le dije, estoy en un escenario donde interpreto música mexicana, estoy interpretando a una mujer con diferentes matices que representa en general a las mujeres de nuestro México. Estamos haciéndole un homenaje al cine de oro de la época de los 40. Oye, aparte, padrísimo eso. Y todo esto envuelto en, si nos dejan el gran musical mexicano que duró 650 representaciones. Nos fuimos a Colombia en dos ocasiones. Eso, claro. Y allá como aman nuestra música. Me sentí, así que se me puso la piel chinita en el primer previo de ver cómo la gente se puso de pie y gritaba, ¡Viva México! ¡Viva México! Imagínate qué bonito escuchar eso en otro país. Claro. Entonces fue impresionante. Y cada que se presenta un proyecto como esto, de verdad, estoy gracias a Dios de decir, estoy por el camino correcto, estoy defendiendo la música de nuestras raíces, por algo Diosito me tiene aquí y lo voy a seguir haciendo. Así queremos que sea. Que sigas triunfando, que sigas igual de bella, que no pierdas el piso porque tú eres de verdad, quizá hay muchas personas, pero eres de las pocas que yo conozco que no se le sube ni tantito a la cabeza el humo. Gracias, amigo. Gracias. Eres un lindo. Siempre ha sido así, Leti. Gracias, amigo. Te quiero muchísimo. Y yo lo que trato nomás es de esforzarme día con día. A veces se la pasa uno negro de verdad. ¿Y ahora qué sigue? Pero mientras tú ames lo que estás haciendo, las puertas se van a abrir. Ya sea de una u otra manera. Y les recomiendo que de verdad se aferren a lo que aman, que confíen en sus talentos, que los trabajen mucho y van a ver que las puertas poco a poquito se van abriendo. Ahora también te quiero contar que en Estados Unidos, A ver, platícame, platícame todo. Allá, del otro Laredo, ando haciendo también teatro musical. Sí, hombre, ya te vi ahí como Sandy en vaselina. ¿Cómo ves? Yo en güera, amigo. ¿Qué tal se me ve la peluca? Te ves muy bien, te ves muy bien. Digo, de todos los personajes. Y ahora, allá también todos en Estados Unidos actuando, cantando y todo. ¿Cómo ves? Es un orgullo como mexicana, como latina, decir vamos a hacer teatro en español. Y la empresa Now or Never y también Max Ruiz y Ramón Valdés se unieron para decir vamos a hacer vaselina el musical en español acá en Los Ángeles. Fue un reto porque no hay mucha cultura de teatro. Pero gracias a Dios, el público lo ha ido aceptando y yo tuve el privilegio de ser Sandy. Entonces, para mí ha sido algo increíble en la vida. Digo, es un sueño hecho realidad también para mí. Y el teatro se nos ha ido llenando. Hemos estado en el Downey Theater, hemos estado en Alex Theater, en el Bakersfield, en Bakersfield, California. Ahí le otorgaron un premio a vaselina como la primera obra en español con éxito que se presentaba en ese recinto del Fox Theater. Entonces, fue increíble. Y ahí vamos, pian pianito. Y hemos tenido invitados de regional mexicano como Luis Coronel, Kevin Ortiz, ha estado Pablo Montero. Recientemente, quienes han interpretado a Dani, a Dani Seco, es Mike Viallo y nuestro querido Badir Derbez, los dos talentosísimos y buenísimos. Entonces, ahí vamos con esta puesta en escena que seguro en septiembre, por acá en estos meses, se nos va a San Diego, si Dios quiere. Oye, increíble. Para que se vayan y que estén al tanto de todas las fechas, dinos de nuevo cuenta tus redes sociales, por favor, para que podamos seguirte todos, seguir la música y también que nos platiques un poquito de este disco cuando ama a una mujer. ¿Cómo no? Cuando amo a una mujer. Chicas, ¿cómo amamos nosotras? Bien intensas, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres intensa por el amor? Sí. Como soy bien enamorada. Yo a mi esposo, mira, lo veo con corazoncitos. Sí, se te ve. Transpiras el amor por tu marido. Lo adoro. Y es bonito sentirse enamorado, ¿a poco no? Claro. Y eso es... Lo que mueve, ¿no? Es lo que te mueve. Un motor. Totalmente. El amor es el motor de todas las cosas. El amor a tu trabajo, a tus sueños, a tu pareja, a tu familia. Entonces, esto... Este disco habla de la intensidad con la que una mujer ama. A veces tiene desamores, a veces tiene altibajos, a veces se vuelve a equivocar en la elección. Pero lo importante es seguir viviendo este sentimiento del amor. Entonces, aquí tengo varios temas. Son siete y son temas inéditos totalmente de autores como Ismael Gallegos, como Alma Andrade, Erika Vidrio, Carlos Macías, que es buenísimo. Y yo tengo una coautoría. Sí, estaba viendo por aquí. Por ahí, mira, el primer tema. El primero, cuando ama a una mujer. Cuando ama a una mujer, lo compuse con la comadre Erika Vidrio, que es una talentosísima. Y yo creo que es de mis temas favoritos, porque nos salió del alma en un ratito con una guitarrita. Sí. Empezamos. Y nos salió ahora sí que como en una hora el tema. Y dijimos, si nos gustó, hay que grabarlo. Yo ya lo puse de nueva cuenta para escucharlo un poquito. ¿Y en dónde los podemos encontrar? ¿En plataformas digitales? ¿La podemos encontrar en el disco? Claro que sí. En todas las plataformas digitales. Está en iTunes, está en Amazon, en Google Music. ¿En cuál más? En todas. Ahora sí que en todas. En todas que lo busquen. Búsquenlo en Spotify también. Busquen Leti López, cuando ama a una mujer. Y por favor, mi gente, apoyen la música mexicana. Sobre todo, oye, pregunta que tengo que hacerte. ¿Piensas tener bebés? Sí. Sí, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vamos a tener ya a unos pequeñitos? La pregunta del millón. ¿Cuándo? Suéltalo ya. ¿Cuándo y sobrinos? Para que nos lo traigan aquí al depa de solteros también, al chamaco. ¿Cómo no? ¿Qué opinas, Toluco? ¿Sí? Mira que nos lo traigan, mi Toluco. Nos traemos al bebé, claro. Que traigan aquí. Nos traemos al bebé. Yo pienso, mira. ¿Para cuándo? Ay, 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 qué nervios. Yo quiero, bueno, yo quiero a ver qué diosito nos manda, pero yo digo que a finales de año o principios del otro empezaremos como a trabajar en eso. Muy bien, para que el próximo año ya esté por acá. Ay, Dios quiera, amigo. Ya te estaré diciendo. A ver cómo va la cosa. Todos van a chillar, ¿verdad? En casa, todas las hermanas van a llorar. Mis hermanas ya me dicen, ya queremos, ya queremos. Ya quieren sobrinos, sí, claro. ¿Sí o no, chiquilla? Todo el mundo. Pérense. La manita porco que le hagan. Pérense tantito. Unos mesecillos a ver si empezamos a finales, como en diciembre o en enero. Mientras tanto que haga, que escriban allá a la cigüeña, ¿no? Manden ahí sus cartas a ver cuándo llega. Ya estamos, mira. Vamos a empezar a finales de año a escribirle a la cigüeñita, a ver si nos lo manda pronto. Y, pues, ¿qué te digo, amigo? Con que estés sanito. Así es. Nos damos. Y aquí te estaré dando también, Lata. Aquí estamos. Tú de EPA está bien a gusto aquí. Cuando quieras, ven y regresa. Y yo siempre les presumo la vista, ¿no? De los 360 grados de Guadalajara a estas horas. Ya casi las 9 de la noche. Ya la estoy viendo, qué chulada. Hermoso, Guadalajara. No, hombre, es una delicia. Yo extraño. Sí extraño a Guadalajara. Mucho, mucho extraño. ¿Qué tal, Los Ángeles? ¿Qué tal te tratan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo pienso que algo que sí quiero mencionar es que mientras más creamos nosotros como mexicanos y como latinos, nos van a respetar en cualquier lado. Tenemos que creer más en nosotros mismos. Así es. Porque a veces nosotros nos ponemos barreras entre nuestra gente. Los muros nosotros mismos lo hacemos. Exacto. No hay que ponernos muros. Hay que creer en nuestra gente y hay que apoyarnos. Y un besote a todos. Y si me permites, les echo las redes sociales. Todas las redes sociales para que te busquen. Busquen. Claro que sí estoy. Twitter, Instagram, arroba Leti López Music. Facebook, Leti López. Y página web, letilopezoficial.com. Los espero. Ahí está, Leti. Un placer recibirte aquí en mi depa. Es tu casa. Regresa cuando quieras. Sabes que te quiero. Yo también. Te adoro. Y que aquí tienes un lugar. Te adoro, amigo. Un besito a todo tu público. Muchas gracias, Leti López. Vámonos porque es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Vámonos a seguir cantando. Cómo no. Vámonos. 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 Me refierta la cabeza de solo pensar. Que en la costumbre me perdí. Ya no te puedo amar. Estas migajas mantuvieron esta llama.